¡Hola! ¿Cómo estáis? Vídeo de gramática número 13 de Noken 4. Hoy vamos a estudiar la diferencia entre kikoemasu y kikemas. Kikoemasu es chikakudoushi, verbo de percepción. En español diría, se oye, pero se oye de ninguna intención mío. Yo no tengo intención de poder querer escuchar algo, sino que se oye solito. Se oye el sonido de las olas del mar. En este caso, yo no estoy intentando escuchar algo, olas del mar con mucha atención. No estoy intentando con mi voluntad. Pero si estoy en la playa, se oye solito que las olas del mar vienen y se van. Aunque es relajante, ¿no? Pero es que se oye sin que yo no haga ninguna intención. El vocabulario. Nami. Nami. Esto es las olas. Oto. Sonido. Así que el sonido de las olas. Nami no oto. Nami no oto. Nami no oto ga kikoemasu. Nami no oto ga kikoemasu. Para utilizar verbos de percepción como la que hemos visto, miemasu, igual. Kikoemasu, también algo ga kikoemasu, algo es audible. Se oye algo. Algo ga. Así que partícula que utilizamos es ga. Ah. Se oye el sonido del helicóptero. En este caso, yo tampoco, no es que yo quería escuchar helicóptero. Pero si estaba aquí tranquila, se escucha, se oye el sonido del helicóptero. Así, sin mi intención. Helicóptero. Helicóptero. Helicóptero no oto ga kikoemasu. Oh. Helicóptero no oto ga kikoemasu. Se oye los truenos. El trueno decimos kaminari. Y escribimos así en kanji. Como ame kamburi y tambonota. Este es súper fácil, ¿verdad? Como kanji. Sin embargo, este kanji es de noken uno. Kaminari ga kikoemasu. Oh. Kaminari ga kikoemasu. En este caso, no es que yo quiera escuchar los truenos. No es que se me encante. Quizás puede que me dé miedo. Pero sin que yo quiera ni nada, es que se oye. Oh. ¿Has oído algo? ¿Has oído algo? Mmm. ¿Yo? Yo no he oído nada. Ve que en estas frases, tanto como la pregunta, como la respuesta, no hay ninguna intención, no hay ninguna intención de intentar escuchar. Sino que, sin querer, uh, he escuchado, he oído algo. En este caso, como tenemos aquí, ka, ya no utilizamos, ga. Quitamos. ¿Nanika kikoemashita ka? ¿Nanika kikoemashita ka? Nanimo. Y más frase final negativa, eso significa nada. Daremo, también final negativa, es nadie. Doko mo, o dokoemo, doko ni mo, con negación, verbo final, eso significa ninguna parte. Ie, watashi ni wa na-ni mo kikoemashen deshita. Ie, watashi ni wa na-ni mo kikoemashen deshita. Ahora, voy a hacer las mismas frases, pero en la forma casual. ¿Nanika kikoemashita ka? ¿Nanika kikoeta? ¿Nanika kikoeta? Uum, watashi ni wa na-ni mo kikoenakatta yo. Kikoenakatta yo. ¿Nanika kikoeta? Uum, watashi ni wa na-ni mo kikoenakatta yo. Mi abuela no oye bien. Cuando alguien no oye, porque como sordera, o es que no se oye, mimiga kikoemashen. Mimiga kikoemashen. No, no oye. Obaachan wa, mimiga yoku kikoemashen. Obaachan wa, mimiga yoku kikoemashen. Hasta aquí, todas las frases se utilizaba kikoemash, verbo de percepción. Se oye. Ahora vamos a ver. Esto es verbo kanodoshi. Verbos potencial. Viene de verbo kikimasu. Esto es verbo escuchar. Grupo uno. Y para poner potencial, quitando más, este ki tiene que poner sonido de e. Así que, kakiku ke, kikimasu. Esto es, así que, kikimasu es escuchar, kikimasu. Puedo escuchar, ser capaz de escuchar. Siendo los verbos de potencial, aquí entra la intencionalidad. Que yo escucho algo con mi intención. Puedo escuchar la música que yo quiera, que música que me guste, siempre o cuando quiera, con Alexa. La música, decimos ongaku, ongaku. Este on, aquí, es de on, de sonido, o to, gaku. Esto es de tanoshi, divertido. Así que, sonido divertido, es ongaku, música. Itudemo, cuando quiera. Esto es muy, muy cómodo para que aprendas de memoria. En vez de itzu, de eso de itzu, de cuando, ¿verdad? Si ponemos doko, de lugar, donde, doko demo, doko demo, eso significa donde quiera, cualquier lugar. Y si ponemos, en vez de itzu, nan, de nani, de keko san, nan demo, nan demo, cualquier cosa. Entonces, ¿sabéis cómo decimos quien quiera, cualquier persona? ¿Ya lo sabéis? Bien, en vez de itzu, tenemos que hacer de quien. Quien decimos dare. Así que, dare demo. Con el verbo potenciar, como kikemas, puedo escuchar, también la partícula que va es ga. Algo ga, kikemas. Alexa, Alexa de, itzu demo, suki na, suki na, ongaku ga, kikemas. Alexa de, itzu demo suki na ongaku ga, kikemas. Por fin he podido comprar la entrada del concierto. Puedo escuchar las canciones de ese cantante, por fin. Decimos, yato, yato, por fin. La entrada del concierto, diríamos, konsato no chiketo. Konsato no chiketo. Verbo comprar, kikemas, grupo uno. Ahora, yo quiero convertirlo en verbo potencial, que es poder comprar. Quitamos más. Este i, kai, este i tiene que cambiar a sonido de e. Así que, kikemas, poder comprar. Y si, pude comprar, pasado, kikemashita. El cantante, la cantante, decimos, ka, shu. Bien, este ka, este kanji, también se lee uta. Uta es canción. Y la canción y te es mano, ¿verdad? Pero aquí, cuando utilizamos este kanji de te, significa muchas veces personas. Entonces, personas de canción. Ka, shu, cantante. Yahto, contando. K셨어요t no chiketo, ga, ka, emasita. Ka, emasita. Ano kashu no, uta. Ano kashu no, uta, ga, kikemas, kikemas, kikemas. ¡Yaっと! ¡Concerto no chiquito que caimasta! ¡Ano casi no uta que quique más! ¡Oh! ¡He podido escuchar una historia fantástica! ¡Muchísimas gracias! Una historia, un cuento y decimos ¡Hanashi! Con este kanji todo leemos, en este caso ¡Hanashi! Todo entero, sustantivo, una historia. ¡Sus-te-ki-na! ¡Hanashi! ¡Sus-te-ki-na-hanashi-ga! ¡Ki-ke-mashita! ¡Domo, arigatou gozaimashita! ¡Sus-te-ki-na-hanashi-ga! ¡Domo, arigatou gozaimashita! Soy feliz solo por poder escuchar tu voz. La voz, decimos ¡coe! ¡Koe! ¡Solo por! Utilizamos ¡Dakede! En caso de que utilicemos un verbo antes de esto ¡Dakede! Entonces, aquí tiene que ser en Futsukei. Por ejemplo, solo por comer, taberu dakede. Solo por ver, miru dakede. ¡Ki-ke-mas! Este es verbo potencial, pero también podemos poner, desde luego, en forma normal, que es Futsukei. ¡Ki-ke-mas! Futsukei sería ¡Ki-keru! ¡Ki-keru dakede! Solo por poder escuchar. La felicidad, siyawase, sustantivo, felicidad. Pero si añadimos na, convierten a adjetivo na. Siyawase na, feliz. A nata no koe. A nata no koe ga kike-ru dakede. A nata no koe ga kike-ru dakede. Siyawase des. A nata no koe ga kike-ru dakede. Siyawase des. Hoy hemos visto la diferencia entre kikoemas y kike-mas. Entre dos cosas que son lo que se coincide, es que antes de kikoemas, kike-mas, va la partícula ga. Esto sigue igual, pero kikoemas se oye, aunque tu intención no lo tengas. Kike-mas, si con tu intención, que yo quiero escuchar. Este es kike-mas. Ahora vamos a hacer el examen de cuatro traducciones al japonés. Así que utilizáis kikoemas o kike-mas, según lo que tú crees que es mejor. Ichiwame. ¿Eh? Se oye el sonido de la lluvia. Nibame. Ah, perdón. No se oye bien. ¿No le importaría hablar un poco más alto? Samame. Oh, se oye el sonido de los fuegos artificiales, pero, pero no se ve. Yomame, saigo des. En este canal mío, puedes escuchar el japonés correcto. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, como siempre, no te olvides de darme like. Y si aún no estás suscrito en mi canal, por favor suscríbete para seguir aprendiendo el japonés conmigo. Y si puedes compartir mis vídeos con tus amigos, me ayudarias muchísimo. Por favor, comparte. ¿Iかがでしたか? 今日は, kikoemas,そして, kikeemas. この2つの違いを勉強しました. Kikoemasは,近く動詞ですから, 別に何も聞きたいと思わなくても, 自然に耳に入ってくることです. Kikoemas,こちらは,可能動詞ですから, 聞けます,聞くことができます,と同じ意味です. 可能動詞の聞けますの場合は, 自分の意思が入ります. 聞きたいという意思があります. このビデオが良かったなと思ってくださったら, ぜひ,いいねボタンとチャンネル登録, 忘れないでお願いいたします. そして,私のビデオをお友達に紹介してくださったら, とても嬉しいです. ぜひ,お願いいたします. このように,私のチャンネルでは, 日本語を少しずつ, 分かりやすく説明しています. 少しでも,皆さんのお役に立てるように, これからも頑張っていくつもりですから, ぜひ,応援してくださいね. では,また次のビデオでお会いできるのを, とても楽しみにしています. 絶対に来てください. じゃあね. ご視聴ありがとうございました。 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 ご視聴ありがとうございました。